Marta Riesco acerca posturas con Telecinco como reportera de Supervivientes. Marta Riesco amplía horizontes y usa sus dotes como reportera. Marta Riesco ha tomado la iniciativa para acercarse un poco más a la cadena de televisión que anteriormente la empleaba antes de su despido. A partir de ahora, la influencer llevará a cabo un repaso semanal de Supervivientes, el Dialety que ha regresado a Telecinco, ofreciendo su opinión sobre el concurso de cada participante. Marta Riesco ha inaugurado su sección, Chapavivientes, aclarando que, aunque anteriormente el programa no era de su agrado, había comenzado a gustarle. La primera persona en la mira de Riesco fue Quique Calleja, a quien ella misma apodó, Falso Calleja. Voy a empezar diciendo que me parece falso, una persona que se ha portado fatal conmigo. Cuando ocurrió todo el revuelo de mi exrelación, yo mantenía mi relación personal con compañeros de profesión, y precisamente por eso accedí a ciertas cosas que me pidieron por favor y por solidaridad con ellos, comenzó explicando la reportera. Sin embargo, Marta Riesco quiso aclarar que guarda buenos recuerdos de su esposa. Gracias. Gracias. Gracias.